A eso de las 10 de la mañana, y por circunstancias que se investigan, es que murió una florista que trabajaba frente al cementerio municipal de Angol. Vi todo yo, señor. Vi la señora estar en el suelo, la tratamos de reanimar, y tratar de reanimarla, asobajearla, ya no habíamos que hacer, y me dijo la otra señora que yo fuera a buscar una persona adentro del hospital, o sea, perdón, del cementerio. Partí en bicicleta para adentro, volvimos, la tratamos de reanimar, entre los tres, y no pudimos hacer nada. Después, dentro de como de una hora, más o menos llegó la ambulancia. No llegó nada. Llamamos a este carabinero que iba pasando acá por el momento, y el carabinero tampoco quiso venir a ayudarlo, porque ellos también tienen más, digamos, más conocimiento que uno, y no, pues se pasaron de largo y esperar la ambulancia. La ambulancia llegó, yo creo que más de poquito, pasaba de una hora. Y lamentablemente me di cuenta que era la mamada de un amigo mío. Me dio mucha pena. No puedo hacer nada. Al parecer, ella habría tenido problemas cardíacos importantes, a los que habría ocasionado su muerte, y posterior a esto, al caer, es que se rompe uno de sus pómulos. El día de hoy se recepcionó una orden verbal del fiscal de turno, quien solicitó que personal de turno concurrera a las afueras del cementerio municipal por el delito de muerte guayago de cadáver. Personal de turno, una vez en el lugar, se pudo establecer que en el lugar se encuentra un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, 70 años, la cual al registro externo, a la región externa, no tiene lesiones atribuibles a terceras personas. ¿Cuál sería la causal de la muerte? Se consultó con los familiares y ella padecía enfermedades cardíacas. Bueno, se pudo establecer que registraba una herida debajo del pómulo, el costado izquierdo, y es producto de un golpe de la caída en el suelo. La mujer fue identificada como Miriam Ulloa, de 66 años, quien trabajaba hace años en una florería a las afueras del cementerio municipal de Angol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!